¿Cuál es la casa abierta para los peregrinos? Todo el tiempo esta casa abierta para los peregrinos, todo el tiempo. ¿Porque usted lo recuerda desde cuándo? Desde que nací. Eso viene desde los difuntos padres míos, desde mis abuelos. Viene eso. Este es mi abuelo. a lo de la luna y 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 a lo de la luna ¡Gracias! 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 Mire, yo se lo hablo claro, yo sin mi Dios y mi Virgen de Alta Gracia, yo no soy nadie. ¡Amén! ¡Qué linda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ellos son, dímelo, pa'ún. ¡No te avergüenza y alaba a tu Señor! ¡La gloria a Dios, la gloria a Él! ¡No te avergüenza y alaba a tu Señor! Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, y en mi será de un chaco ya lo que es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva. Río de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!